Buenos días, amigos y amigas. Soy Víctor Viñuales, director de la Fundación ECODES. Hace no mucho leí que los japoneses, cuando estaban frente a un plato, la comida, decían Itarakimasu, que era una marea de agradecer a toda la gente que había participado para que ese plato llegara ahí frente a él. Y yo quería empezar diciendo Itarakimasu, agradeciendo a los autores del informe que vamos a debatir, a Rogelio Fernández Reyes, que coordina, a Carmen Díaz Bella, a Paco Heras. Muchísimas gracias al Observatorio de Medios también, a los participantes en las dos mesas redondas que se desarrollaron, a quienes accedieron a ser entrevistados. A los panelistas de hoy, este es un panel absolutamente de lujo y recomiendo vivamente que no dejen de verlo. A las 120 personas que se habían apuntado cuando he preguntado de esta mañana. A quienes están aquí ahora viéndolo en directo. Gracias también a quienes lo verán mañana. Gracias a quienes lean este informe. Gracias también a quien han preparado este webinar para que la cosa funcione, la gente de CODES de comunicación. ¿Por qué desde del principio nosotros como fundación impulsamos esta iniciativa? Y recuerdo que es un poco el segundo informe, el primero ha estado dedicado a la audiencia conservadora y este a la audiencia progresista. Pues porque el hardware no lo explica todo. El número de megavatios que hay instalados, el número de coches eléctricos que hay instalados en un país y tal, no lo explica todo. Necesitamos entender bien el software de la transición. Necesitamos entender bien qué es lo que pasa por las neuronas de la gente. Cómo están organizadas, cuáles son los prejuicios persistentes con los cuales contemplan los hechos del cambio climático y las opiniones del cambio climático. Si no entendemos esto bien, no tendremos éxito. Si solo nos fijamos en qué leyes hay que hacer o qué tecnología es la que hay que emplear y no entendemos bien lo que pasa por los circuitos neuronales de la gente, esto no lo lograremos. El propio plan de recuperación, desde mi punto de vista, que pone obviamente mucho acento presupuestario en el cambio, en las inversiones y en el cambio de software y el cambio tecnológico, debería poner más atención en cómo seducir a las almas, a los millones de almas para ese cambio. Porque si no, tendremos problemas. Es decir, el plan contempla la rehabilitación de medio billón de viviendas, lo cual está bien, pero habrá que seducir a esas comunidades de vecinos para que les parezca bien, que se rehabilite su vivienda y que se impliquen. Habrá que mover voluntades, habrá que generar esperanza, habrá que generar ánimo. Antes, cuando estábamos un poco charlando en esa charla previa, cuando iba a empezar la actividad pública, pues venía a la cabeza el ánimo, la esperanza, el pesimismo. Porque es normal, cuando uno contempla los hechos del cambio climático, es normal que aniden en los distintos rincones del alma trocitos de esperanza y muchos trocitos también de desánimo, de fatalismo. Eso está en la cabeza de la gente. Y si no movilizamos la esperanza y la voluntad, no habrá posibilidades de tener éxito en este desafío que es casi casi inhumano de lo difícil que es. Y por tanto, estos informes del espectro conservador y el espectro progresista tienen ese aliento, tienen esa ambición, entender bien cómo están amuebladas las cabezas y cómo conectar ese amueblamiento con los cambios de valores, los cambios culturales, los cambios de hábitos que necesita la transición. Ese es un poco, desde mi punto de vista, luego Rogelio, pues dará un poco también su perspectiva, pero desde mi punto de vista ese es un poco el foco y por eso nuestra fundación desde el principio a la propuesta de Rogelio dijimos inmediatamente sí, inmediatamente dijimos sí que apoyábamos esto y que queríamos implicarnos. Y finalmente yo daría un consejo, reiterar un poco que escuchen mucho a los panelistas, ¿no? Que lean el informe, no se conformen solo con participar, sino que lean este informe, que lo subrayen porque necesitamos entender bien qué hacer y cómo está pasando, ¿no? Yo antes daba las gracias a los panelistas, ¿no? Pero hoy quiero, en un momento en el que Joaquín Nieto me han dicho las lenguas de doble filo que se va a jubilar, ¿no? Yo quería agradecer especialmente el trabajo enorme y difícil y complicado que ha realizado Joaquín Nieto, no solo en nuestro país, sino para que esta idea de la transición justa florezca, no solo en nuestro país, sino internacionalmente, ¿eh? Yo creo que es de bien nacido ser agradecidos y desde luego en nuestro país tenemos una deuda muy grande con Joaquín. Muchísimas gracias, Joaquín, por todo tu trabajo, ¿no? Y yo estoy con... Sí, sí, no exageres. Te doy un abrazo porque no vas a... Con esto del ministro, escriba de que nada de jubilarse ahora y hasta los 75, ¿eh? O sea, que esto sí es... Es mi último acto que hago así con este logo detrás online. Te doy un abrazo porque luego de mi intervención ya no vas a estar. Te doy un fuerte abrazo, Vito. Y te agradecemos mucho. Y quería acabar para cumplir exactamente con los minutos que me decía Rogelio. Haciendo un ruego a los que participan, ¿no? Yo diría, diría y me diría, movamos voluntades, movamos voluntades para hacer, ¿no? Allá donde estéis en lo que hagáis mover voluntades. Este es el tiempo, antes decía Paco Heras en esos minutos previos, es tiempo que lo que hay es un déficit de acción y la acción está muy conectada con la voluntad. Tenemos que mover voluntades por pequeñas que sean esas acciones, sean acciones grandes, sean acciones pequeñas. Tenemos que estar en clave de mover voluntades allá donde estemos. Un fuerte abrazo. Seguro que este panel va a ser súper nutritivo y enriquecedor, ¿no? Y yo creo que le cedo la palabra a Fernando Valladares, que es una persona que en los últimos tiempos está contribuyendo enormemente a la causa de la sostenibilidad. Fernando, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Y bueno, gracias a todos y todas por, efectivamente, por estar aquí, que ya es mucho con las agendas complejas y la multitud de ofertas que tenemos para dedicar nuestro tiempo y para aprender, en este caso, sobre el cambio climático y cómo se comunica y cómo llega y es reemitida por la audiencia más progresista en España. Tenemos un panel de lujo, tenemos dos secciones, una en la que los autores desarrollarán algunas piezas del informe y otra más abierta, en la que habrá una mesa redonda con cuatro personas que desglosarán algunos aspectos más particulares. Intentaremos hacernos eco de algunas preguntas que puedan ir surgiendo mientras las presentaciones y mi papel, en este caso, como científico, me quedaré en el rol de facilitar el debate, de canalizar ideas y de ajustarnos a los tiempos. Todo un desafío con la cantidad de cosas interesantes que hay que hacer. Así que, precisamente con este afán de ajustarnos, vamos a comenzar con el coordinador y autor principal de este informe, que es Rogelio Fernández. Él es doctor por la Universidad de Sevilla y doctor por la Universidad Pablo Lavide. Y bueno, pues cuando quieras, Rogelio, adelante. Gracias. Rogelio, no se te escucha. Si activas el... Perfecto. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Víctor, por la presentación. Buenos días a todos, a todas. Una satisfacción, un honor poder presentar el informe titulado Una aproximación a la comunicación climática con el espectro progresista en España. Agradecer la confianza de CODEX, entidad impulsora del informe, a través de Víctor, Cristina y cada uno y cada uno de los trabajadores que han participado. Agradecer también a Gema Teso, el empujoncito que me dio en su día para iniciar esta línea de investigación. Agradecer la confianza al grupo de MDSS de la competencia de Madrid y por su confianza y también a la de CON, Laboratorio de Estudio de Comunicación de la Universidad de Sevilla. A las personas que han participado en este informe, a quienes hoy estáis en la presentación y quienes estáis detrás escuchando. Este es un informe que se ha elaborado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica a través de una convocatoria y es una primera aproximación, de la cual sería interesante profundizar. Pues no es fácil disponerse a analizar un tema desde el punto de vista inclusivo cuando lo que prevalece es la dialéctica, pero la dialéctica posiblemente se quede coja sin la inclusividad, así como la inclusividad sin la dialéctica. Entonces, conscientes de esta complementariedad, informamos de que este informe se centra en la parte inclusiva. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues estudiar lo que es involucrar a todos los sectores de la sociedad, como anteriormente se ha comentado. ¿De qué premisas partimos? De que el cambio climático, la crisis climática requiere una respuesta en toda la sociedad, en personas de todas las edades, religiones, nacionalidades y lados del espectro político. Nos interesa la comunicación climática con esta audiencia, con esta parte progresista y del ámbito laboral, sindical. ¿Por qué? Para mejorar la acción climática desde sus valores y narrativas. Y se opta, como ya hemos dicho, por una postura inclusiva. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Pues conocer qué valores, qué ámbitos, qué medidas, argumentos referentes, son identificados en la comunicación climática en este espectro, en este ámbito. Reflexionar sobre ello para efectuar propuestas y facilitar herramientas a quienes tengan interés, sean de la ideología que quieran, que estén interesados en involucrar a la ciudadanía progresista y al ámbito sindical. ¿Qué precedentes de este estudio? Pues hubo una investigación que trataba sobre la comunicación climática en las cuatro principales ideologías europeas, con representatividad en la Unión Europea. Se analizó editoriales cercanos a esta ideología y la conclusión es que el cambio climático era tratado de diferente manera según la ideología. Las diferencias se mostraban a través del volumen de cobertura, todavía lo siguen haciendo, la denominación del fenómeno, por ejemplo, libertad digital, hablaba de calentamiento global, muy poco de cambio climático, los argumentos esgrimidos, los actores que aparecían, o el paradigma en donde se marcaba el relato, entre otros muchos. Luego, otra segunda línea es la de Climate Talk Rich, una entidad de Reino Unido que estudia desde diferentes frentes el tema de la comunicación climática y había iniciado una línea sobre el diálogo climático con personas y grupos de perfil conservador. No lo hizo, no lo ha hecho sobre la audiencia progresista concretamente, pero bueno, eso fue y es inspirador para nuestro trabajo. Y ya luego estamos en este bloque, titulado La necesaria transversalidad de la crisis climática, en la que ya hicimos una aproximación con la audiencia conservadora, en la que no se pretendía ver qué partido era el que mejor lo hacía, sino centrarnos en la comunicación climática a partir de sus valores, sus narrativas, para ver cómo mejorarla. Hacemos lo mismo ahora con la audiencia progresista y el ámbito sindical, laboral, y hay una tercera en la que ya estamos imbuidos, que es la comunicación climática a partir de lo que une. Cuando estudiamos las narrativas conservadoras y las progresistas, vemos que hay algunas narrativas que son coincidentes, pues es el tercer trabajo que se hará después de este. La metodología que se ha seguido, pues se han utilizado diferentes herramientas, se han estudiado investigaciones sobre el tema, se han analizado periódicos cercanos a la audiencia progresista, como han sido El País y El Diario.es, se han realizado dos mesas redondas muy interesantes, una con expertos de la comunicación climática con la audiencia progresista y otra centrada en el ámbito sindical, se han analizado discursos de programas electorales y debates políticos televisados, se han hecho entrevistas personalizadas y hay un artículo de un experto sobre las representaciones sociales del cambio climático desde el punto de vista de la comunicación. Pues, ¿cuáles serían los resultados, las observaciones principales? Pues se observa una laguna de investigación en la comunicación climática con la audiencia progresista y el ámbito sindical y laboral en España, que habría que cubrir. Otro segundo punto sería que el espectro progresista ha ido y va a la vanguardia en políticas climáticas, si bien se perciben diferentes sensibilidades dentro del arco progresista, diferentes velocidades. En España y en Europa la ciudadanía que se posiciona a la izquierda, el espectro político muestra en general mayor preocupación por el cambio climático que la conservadora. Los valores o elementos apreciados que se extraen del análisis de los diarios progresistas y en las mesas redondas son, entre otros, internacionalidad, un cambio entre reformismo y radicalidad, concienciación, sensibilidad por el bien común, solidaridad, emergencia climática, diálogo, prevención, revalorización de la esfera pública, sociedad del bienestar, también consenso, trabajo digno, futuro, bienestar social, salud, compromiso intergeneracional, entre otros. En el ámbito sindical nos encontramos con los siguientes valores. Transición justa, concienciación, sindicalismo, medioambiente, diálogo, empleo, transición, acción, cambio, salud, oportunidad. Como ya se apuntaba anteriormente, el término de transición justa lo introdujo, se introdujo en el ámbito climático a través de Joaquín Nieto, que representaba a unas instituciones sindicales hace unos años. Tenemos la suerte de tenerlo por aquí. En cuanto a los ámbitos más presentes nombrados en la mesa redonda, se encuentra el político, con bastante referencia a la juventud y a los movimientos sociales. El social, el económico, con referencias a lo laboral, a lo energético, a la agrícola fiscal, a la economía verde, a la economía circular. También el ámbito medioambiental, el sindical, el ámbito de la salud, con muchas referencias a la pandemia. El ámbito científico, educativo y mediático. En cuanto a los resultados, aquí presentamos muy poco por cuestión de tiempo. En el informe están mucho más desgranados cada uno de estos puntos. En el resultado que hicimos del diario del punto ES y el país, de los términos cambio climático, calentamiento global o crisis climático, se veía que el ámbito político es el que mayor presencia tiene en la fuente, prevaleciendo la fuente de autoría masculina, como en otras investigaciones que hemos realizado. El enmarcado político es igualmente el mayoritario, seguido del económico. Esto es novedoso. El económico no suele estar ahí entre los enmarcados más importantes. En esta ocasión, está por el tema de los efectos de la pandemia. Se analizó entre enero y junio de 2020. Luego predomina el ámbito exterior frente al interior, en los contenidos. Al contrario que las imágenes, que prevalecen, se retratan escenas cercanas en el espacio y en el tiempo. La mayoría de las imágenes son fotografías, donde predomina la solución enseguida de los impactos. Si nos paramos en el punto 7, que son las medidas y argumentos a favor de actuar aparecidos en los análisis de prensa, son muchos, pero aglutinados. Hemos recogido esto, la apuesta europea por el cambio climático, la prioridad climática otorgada por el gobierno español, la apuesta por un capitalismo ecológico en Davos, el impacto de la crisis sanitaria, la crisis climática y la necesidad de una salida verde, que las consecuencias en la biodiversidad, postura muy crítica de jóvenes activistas y referencias a la ciencia. Entre las referencias citadas en las mesas redondas se encuentran el Green New Deal, el IPCC, Convenio de Transición Justa, Antonio Guterres, Teresa Rivera, Pacto Verde Europeo, Nexeneration, Plan de Recuperación, Climate Action for Job, Fighter for Future o Alianza por el Clima. En los debates, en los programas electorales, ya no hablará más detenidamente Carmen, pero había un considerable espacio con el tema ambiental, la importancia otorgada es mayor en el espectro progresista, tanto cuantitativamente como en profundidad, y hay un caso destacado, el cuadro del cambio climático se encuentra en el centro del programa. Cuando se analizan los debates, igualmente Carmen lo desgranará más detenidamente, se percibe una relevancia otorgada al cambio climático, que es nombrado con irregularidad, si bien la mayor presencia se percibe en las últimas elecciones generales, lo debido en parte porque había un bloque de cambio climático, eso es determinante para que se hable del tema de manera más amplia. También en los debates organizados para las elecciones europeas, el volumen siempre es considerablemente mayor, como si se derivara la responsabilidad a la institución europea. Hemos realizado una diapositiva aparte sobre el resultado de las mesas redondas, que son bastante interesantes, y aquí está concentrado, en lo que recogemos mensajes u observaciones útiles planteados en la comunicación climática. Entre ellos se encuentra la importancia de comunicar lo que funciona, apelando a otros países, el poner énfasis en términos de ganancia en vez de términos de renuncia, centrar la mirada en lo cercano, en el pozo que se seca, no en el oso, usar un gran argumento sobre el día a día, llevando el tema hacia lo personal, usar conceptos movilizadores, como por ejemplo transición, mantener la crítica sobre la compatibilidad entre el crecimiento económico y el freno al cambio climático. Desde el área sindical y laboral, pues trasladar el mensaje del reto climático como oportunidad en el empleo, considerar que este momento no tiene por qué ser disruptivo, sino de transición, homogeneizar el mensaje internamente, y reconocer que no es fácil comunicar a todos los sectores, entre ellos vulnerables y afectados. Pues vamos por último, con un decálogo sobre lo que consideramos que podría ser importante, el por qué es importante, la comunicación climática con la audiencia progresista. Bueno, pues un primer punto nos dice que es preciso un liderazgo climático apoyado por una sociedad consciente. De nada nos sirve un liderazgo climático si no hay una sociedad que lo respalde, y de nada nos sirve una sociedad consciente si no hay líderes climáticos. Es oportuno, por tanto, identificar, fomentar y formar referentes ante la crisis climática, que presenten estos valores y aporten soluciones concretas. La ciudadanía muestra una creciente preocupación, de manera especial a los jóvenes, quienes reclaman la emergencia climática, el abordaje, no solo el reconocimiento, que en muchas ocasiones se queda vacío, hueco, porque no hay unas políticas que vayan paralelas a esa declaración de emergencia, y bueno, es un sector clave en la sociedad. España se sitúa en una región considerada especialmente vulnerable ante el cambio climático, ya sabemos que los más vulnerables son los más perjudicados, y muestra ya signos, efectos, cada vez más evidente que requieren la emergencia. Otro punto, el cuatro, sería que el cambio climático no es un tema cualquiera, es un tema nuclear en Europa, junto a la digitalización, se ha elegido como decisivo en las políticas europeas, y es una oportunidad, se percibe con beneficio. Por otro lado, el reto climático mantiene ministerios, sectores empresariales o sectores sindicales enfrentados. Precisa una alineación más homogénea. Los otros cinco puntos tienen que ver, el sexto, que las audiencias progresistas no tienen por qué tener más asumido el cambio climático, puede mantener una autosatisfacción injustificada entre lo que se piense y lo que se hace, de esto nos hablará Paco más detenidamente. El espectro progresista también muestra excusas para no actuar, como las que apelan a responsabilidades de los poderosos que desplazan el foco de atención ante otros problemas de la propia agenda. El espectro progresista ha ido y va en vanguardia en políticas climáticas importantes en esta postura positiva y proactiva. El marco político es clave, es oportuno otorgarle relevancia en las declaraciones públicas, así como en las elecciones a través de los programas y los debates. Y por último, es insustituible la aportación progresista ante el reto como es el de la crisis climática. Pues nada más, muchas gracias. Esto era concentrado lo que quería compartir hoy. Muy bien, muchas gracias Rogelio. La verdad es que en la introducción estaba tan ansioso de comenzar con el informe que no me presenté mucho. Bueno, tampoco decir grandes cosas, pero sí que soy científico del FESIC y profesor de la universidad y he indagado un poco en este segundo informe porque el anterior era dirigido a la otra audiencia, al otro espectro más conservador de la audiencia y aquí hay una gráfica que como científico me llama mucho la atención y es cuando se ve la importancia de los mensajes, los contenidos de los mensajes sobre cambio climático en la prensa. Se ve un predominio del enfoque político y una escasez de contenidos científicos. Ahí lo dejo, a mí me ha levantado alguna pequeña alerta interna, pero probablemente nos guíe, como muchas de las cosas que hoy iremos viendo, hacia dónde ir poniendo los énfasis para mejorar esa comunicación del cambio climático y poder llevar a la acción ciudadana, colectiva, social, política, lo que ya empieza a ser tanto una evidencia científica como un sentir y una emoción y un conocimiento también social. Así que, bueno, pues sin más en esta apretada agenda porque tenemos muchos participantes y les ruego a todos que sean bien concretos para poder ir fluyendo de uno a otro. Tenemos más o menos cinco o seis minutos para cada uno de los que vienen a continuación. Y en el programa corresponde ahora la palabra a Cristina Monge. Cristina es, bueno, la autora del prólogo de este informe, es politóloga, profesora de la Universidad de Zaragoza y en su informe pues hace un pequeño análisis de la oportunidad de este tipo de informes, una reflexión sobre la evolución política en relación al medio ambiente y al cambio climático que ahora pues seguramente nos dará algunas pinceladas más. Cuando quieras, Cristina, gracias. Pues muchísimas gracias Fernando, gracias a Rogelio por esa presentación del contenido del informe, muchísimas gracias Víctor por la presentación y bueno, y a CODES por haber sido capaz de llevar adelante este proyecto, un proyecto que empezamos desde CODES hace creo que fueron tres años, Rogelio, discutiendo al principio sobre las cuestiones de cómo abordar el imaginario conservador, cómo comunicar el cambio climático desde el ámbito conservador y ahora se mira desde el otro ángulo. A mí me parece que es fundamental dos cuestiones, si esto es lo que quiero hacer en mi aportación que prometo, Fernando, que seré breve. La primera, te lo juro, dos cuestiones concretas. La primera es la importancia de intentar llevar el cambio climático a los diferentes discursos de los diferentes actores con sus diferentes perspectivas. Yo creo que las cuestiones ambientales y los que comunicamos cosas que tienen que ver con cambio climático están ya lo suficientemente maduras como para no ser un discurso que tú tiras ahí al público a ver quién lo coge, sino que ya es momento de dirigir mensajes concretos, de dirigir cuestiones muy focalizadas en un target, en un público objetivo que tiene unos valores y por lo tanto es importante entender cuáles son los sustratos de esos valores políticos y sociales en cada una de esas audiencias para poder llegar a ellos con mayor eficacia. No consiste, yo creo que se lo hemos repetido mucho en seminarios y en eventos como este que tiene que ver con cambio climático, no consiste en convencer a nadie de las cuestiones ambientales de forma etérea, sino que fundamentalmente esto consiste en intentar hacer entender a cada uno que aquello que le preocupa, que aquello que le ocupa, que las cuestiones básicas de su vida tienen una relación y tienen un link con la crisis ambiental que estamos viviendo y a partir de ese momento intentar desde lo concreto extender hacia lo que podría ser un mensaje más general. Entonces, en ese sentido yo creo que todo esfuerzo que se haga en intentar entender cuáles son los valores diferentes que se obtiencen en cada audiencia, en cada público es fundamental para poder llegar a ellos y para eso es algo que yo nombro en el prólogo porque me parece que es muy interesante y se están empezando a dar ya pasos en ese sentido. Generalmente, si os fijáis en el movimiento ambientalista y el discurso preocupado por la sostenibilidad ha tenido siempre un carácter de esto que los sociólogos llamamos posmaterialista. Cuando surge en eso que se llamaban los nuevos movimientos sociales en los años 70 se dice que son posmaterialistas. ¿Qué quiere decir? Pues que dejan de lado los valores más materiales asociados sobre todo al movimiento sindical, al movimiento de los trabajadores y empiezan a hablar de posmaterialismo, se empieza a hablar de medio ambiente, de la paz, de la igualdad de derechos y se entiende que eso es una cosa que está en el mundo de los valores, en el mundo de las ideas, no en el mundo de lo concreto. Se está dando un paso más allá y ese paso yo creo que es el saber hibridar, el saber conectar, el saber ver que cada uno de esos valores posmaterialistas luego después tiene un aterrizaje concreto en el mundo de lo material y que cuando hablamos de cambio climático no hablamos solamente de mantener una pradera limpia o un océano evocador, hablamos de condiciones laborales, hablamos de una manera de concebir las relaciones sociales, hablamos de un modelo de transporte público, por ejemplo, hablamos de una forma de consumir alimentos, de qué alimentos, de cómo se producen esos alimentos, es decir, se está hibridando ya esos valores posmaterialistas con las condiciones materialistas de trabajo y eso creo que es muy importante, de vida, perdón, y eso creo que es muy importante a la hora de conseguir llegar a esas audiencias. Por lo tanto, te he dicho que iba a ser breve, Fernando, lo voy a hacer, esas son las dos ideas que yo quería aportar al debate. En primer lugar, la necesidad de partir de un conocimiento lo más preciso posible de los valores que subyacen a cada público para poder conectar mejor con ellos, para poder llegar a esas inquietudes, a eso que cada uno nos preocupa y en segundo lugar, hacerlo conectando esto que llamamos valores posmaterialistas con cuestiones absolutamente materiales de condiciones de vida que son en último lugar las que nos llevan a actuar. Decía antes, Víctor, tenemos un déficit de acción, bueno, pues esas son las que nos llevan a actuar, las que nos llevan a impulsar esa acción, cuestiones que nos interpelan directamente. Y muchísimas gracias y espero al debate que seguro que va a ser absolutamente enriquecedor. Bien, pues muchas gracias, realmente sí que ha sido eficientes con el tiempo, esto siempre permite más flexibilidad en la agenda para encajar algunas preguntas o algún aspecto que no hayamos considerado cada uno de nosotros o sobre todo los ponentes abordar en sus momentos, en sus minutos. Así que si os parece, yo voy manteniendo un ojo a las preguntas por si acaso alguien va queriendo lanzar alguna. Lógicamente en el segundo bloque que es la mesa redonda es donde aparte de las cuatro personas que estarán allí pues podemos todavía echar mano de alguno de los primeros ponentes. En ese bloque donde haremos algo más de diálogo pero si alguien va planteando algo lo iré encajando como pueda. Mientras tanto pues seguimos con el ritmo que nos habíamos establecido de en torno a esos cinco minutos, seis, en el que cada ponente que ha sido autor en este primer bloque nos hace unas reflexiones y un resumen de su contribución al informe. En este caso Paco Eras Hernández ha sido autor y es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Es actualmente técnico del área de adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático y de lo que pues se centró fundamentalmente es a través de unas encuestas que revelaban cómo era la comunicación climática en este tipo de audiencias. Paco, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, yo empezaría diciendo que dado que los estudios sociológicos nos dicen que en España las personas que se declaran progresistas creen mayoritariamente que el cambio climático es real y que es consecuencia de las actividades humanas y además son partidarias de que los poderes públicos intervengan de forma activa en este asunto, cabría preguntarse ¿es realmente necesario plantear una comunicación del cambio climático para personas de perfil progresista en vez de focalizar la actividad en los más escépticos? Bueno, pues a mí me gustaría aportar seis argumentos de forma muy rápida muy telegráfica en favor de seguir prestando atención a la comunicación del cambio climático en este ámbito en el ámbito progresista. Primer argumento para cambiar la realidad del cambio climático su realidad física al final las ideas deben traducirse en hechos y es verdad que en el campo progresista las ideas empiezan a estar claras o hay un alineamiento con la ciencia pero lo cierto es que tanto en el campo conservador como en el progresista vivimos en una sociedad que en la práctica hace pocas cosas tangibles frente al cambio climático es decir el salto de lo que pensamos de lo que creemos a lo que hacemos todavía está por dar y ahí la comunicación ya se ha comentado tiene mucho que aportar esa comunicación orientada al salto a la acción ¿no? Segundo argumento la sensibilidad climática se suele traducir muchas veces en gestos positivos que pueden generar una autosatisfacción peligrosa es decir cuando coinciden un alto nivel de exigencia ética que es típico del campo progresista con un día a día dominado por inercias de una cultura que se basa en el gasto de cantidades ingentes de energía hay unas contradicciones inevitables que cada vez más a menudo tendemos a resolver con gestos positivos que no nos resulten muy molestos y en estas circunstancias creo que la comunicación es importante para hacernos conscientes de la brecha que hay entre lo que estamos haciendo personal y colectivamente y lo que necesitamos hacer para estabilizar la temperatura global del planeta evitando los peores impactos que se derivan del cambio climático aquí hay una función importante de la comunicación un tercer argumento es que las autojustificaciones climáticas que son quizá uno de los principales tapones que ponemos a la acción responsable también operan desde una visión progresista ante una realidad que nos resulta incómoda o difícil de digerir las respuestas de tipo autojustificativo nos tranquilizan y evitan el incómodo sentimiento de culpa los humanos somos muy buenos buscando excusas y el cambio climático no es una excepción es verdad que negar la existencia del cambio climático o su peligrosidad que son formas de autojustificarnos no forma parte del ADN progresista pero esto no quiere decir que en el ámbito progresista no oponen autojustificaciones o excusas lo que pasa es que por su propia naturaleza pues son más populares excusas que apelan a la responsabilidad de los poderosos que desplazan el foco de atención hacia otros problemas de la propia agenda como la desigualdad la pobreza etc. pero nos autojustificamos también desde este ámbito y por lo tanto la comunicación es necesaria también para precisamente actuar como elemento de demolición de estas autojustificaciones que impiden el paso a la acción responsable un cuarto argumento para mí sería que todos somos vulnerables a la desinformación aquellos que pretenden obstaculizar o dilatar la acción climática utilizan de forma sistemática la comunicación para difundir un conjunto de argumentos orientados a desproblematizar el cambio climático a precisamente reforzar las excusas para la dimensión a normalizar comportamientos despilfarradores y todos somos vulnerables en cierta medida a la desinformación y la buena información es uno de sus mejores antídotos quinto argumento el cambio el campo progresista comparte malentendidos universales con el resto de la sociedad española las demoscopias en las que hemos trabajado muchos años ponen en evidencia que hay malentendidos muy extendidos y que también afectan a las personas que se declaran de izquierda por ejemplo una reciente encuesta realizada por el Real Instituto del Cano reveló que más de la mitad de las personas encuestadas de perfil progresista se mostraban de acuerdo con la afirmación la mayoría de los científicos no se ponen de acuerdo sobre la existencia del cambio climático bueno pues esto es evidentemente contradictorio con los resultados que sobre el nivel de consenso científico en materia de cambio climático nos aportan muchos estudios internacionales el último argumento y con esto a cabo el conocimiento sobre el cambio climático y sobre las respuestas que debemos poner en pie para evitar sus peores efectos evoluciona con rapidez y esto hace necesario pues un permanente ejercicio de actualización solo así el conjunto de la sociedad española podrá realizar sus mejores aportaciones ante un reto que concierne a todos y lo dejo aquí y bueno pues en el debate si acaso tendremos ocasión de seguir con este tema gracias muy bien pues muchas gracias Paco porque realmente como tú dices de forma telegráfica nos has revisado un poco los resultados de ese estudio demoscópico de esa encuesta de Sebastián Elcano que revela como la audiencia progresista no debe dormirse en los laureles no debe confiarse en que ya tiene ese grado previo o a priori de preocupación ambiental sino que hay que informarse hay que mantenerse hay que actualizarse y hay que pasar a la acción que es un poco lo que a todos nos preocupa muchas gracias como digo Paco por enseñarte también al tiempo y ir tan al grano con los elementos esenciales de tu contribución al informe bien pues continuamos ahora en este caso otra autora que cerraría este primer ciclo de entradas resúmenes de lo que contiene el informe Carmen Díaz Bellá que es licenciada en periodismo por la Universidad de Murcia y está especializada en la comunicación ambiental y cambio global ha desarrollado en el informe el aspecto de los programas electorales los debates televisivos y las entrevistas algo que muchas veces nos ha generado desazón por decirlo suavemente desde luego bastante inquietud al ver lo poco que sale el cambio climático y temas ambientales en esas promesas que luego pueden o no cumplirse pero desde luego si no están en el programa electoral ya nos va dando una pista de la prioridad política que tienen estos temas así que bueno Carmen cuando quieras muchas gracias gracias Fernando bueno pues buenos días y gracias a todos los que estáis aquí gracias también por supuesto a todos los que habéis hecho posible este informe y su presentación y bueno y sobre todo gracias a Rogelio por volver a confiar en mí para el desarrollo de las tres partes que bueno que paso ahora a exponer bueno pues la primera de ellas fue el análisis de la presencia del cambio climático en los programas electorales de los partidos progresistas la segunda la presencia del cambio climático en los debates políticos televisados tanto progresistas como de centro derecha y por último la tercera fue la relativa a la realización de entrevistas personalizadas a especialistas con experiencia en la comunicación climática sobre la audiencia progresista y sindical bien pues en cuanto al análisis dentro de los programas electorales de los partidos progresistas se ha llevado a cabo tanto un análisis cuantitativo como cualitativo en el caso del análisis cuantitativo se recogió el número de alusiones a cambio climático en los programas electorales de las elecciones generales de 2015 2016 y las dos de 2019 que fueron en abril y en noviembre también en las elecciones europeas de 2009 2014 y 2019 de los partidos políticos PSOE Izquierda Unida Podemos Unidas Podemos y más país ecu así como el porcentaje de alusiones por cada 100 páginas en cuanto al análisis cualitativo se procedió a analizar los programas electorales de los años y los partidos políticos anteriormente descritos atendiendo tanto a los valores que se expresan a los ámbitos donde se ubican así como a las medidas y argumentos desarrollados por cada formación política por citar alguna de las conclusiones de este primer bloque destacaría que el porcentaje de alusiones a nuestro objeto de estudio que es el cambio climático es mucho mayor en las elecciones europeas que en las elecciones generales también de los partidos políticos estudiados como ya adelantó Rogelio en la presentación más país ecu es el que muestra sin duda un mayor porcentaje de alusiones al cambio climático por otro lado se percibe que el porcentaje de alusiones en el PSOE y en Izquierda Unida se mantiene prácticamente igual en todos los periodos con leves subidas o bajadas y que podemos sí que muestra un crecimiento considerable de las primeras a las perdón que silenciado como observación general todos los programas electorales contienen un espacio dedicado al tema ambiental así como al impulso a un nuevo modelo social en beneficio de la ecología por otro lado la importancia otorgada al cambio climático en el marco de una realidad de emergencia climática como en el que estamos es mucho mayor que en los programas conservadores analizados en la primera investigación bien el segundo campo investigado fue el de los debates políticos televisados en este apartado se expone de nuevo la presencia del término cambio climático en los debates televisivos de las elecciones tanto generales y europeas emitidos por radiotelevisión española en los en cuanto a perdón de los candidatos de los principales partidos políticos las elecciones estudiadas en este caso son las de 2008 2011 2015 2016 y 2019 dentro de este periodo se incluye el análisis también de los debates a 6 y a 7 para las elecciones de abril y noviembre de 2019 por último también se estudia el volumen de alusiones en el debate para las elecciones europeas de 2019 en este caso se observa una clara mayor presencia del cambio climático en los debates de la última elección es decir la de noviembre de 2019 una presencia que incrementa de forma paralela a la cobertura mediática que se da a este fenómeno también a la reacción social como fueron los movimientos y son los movimientos mundiales por el clima y a la actividad política por ejemplo la convocatoria extraordinaria de la cumbre de acción climática en Nueva York o la que se dio en Madrid en sustitución a la de Chile si se comparan las alusiones en abril de 2019 con las de noviembre del 2019 observamos una tendencia creciente en los debates a 6 y a 7 que se organizaron cabe destacar que en el debate a 7 de televisión española para las elecciones de noviembre del 2019 fue clave el hecho de la inclusión de un bloque específico dedicado al cambio climático algo que sucede por primera vez bien por último ya paso a exponer lo que fue mi trabajo en el tercer bloque que fue el de la realización de entrevistas personalizadas dichas entrevistas se efectuaron a 7 personas procedentes de distintos ámbitos tanto de la administración periodismo academia educación ambiental o empresa con el objetivo de que expusieran su experiencia en la comunicación climática con audiencia progresista a las personas entrevistadas bueno se les comunicó como en la primera investigación que por supuesto no se trataba de posicionarse en una ideología determinada sino de reflexionar sobre discursos progresistas para mejorar la comunicación los objetivos particulares fueron los mismos que la mesa redonda primero aproximarnos a conocer que valores argumentos narrativas y referentes eran identificados con el cambio climático en el espectro progresista español segundo reflexionar sobre ellos para efectuar posteriores propuestas y tercero facilitar herramientas a quienes tengan interés en involucrar a la ciudadanía del ámbito progresista los resultados se agruparon en tres bloques referencias a la comunicación climática valores y medidas y frases para la reflexión a continuación destacaré y con ello ya termino mi exposición algunas de las frases recogidas en los distintos bloques bueno vamos allá con las frases los fenómenos climáticos extremos unidos a la presión social han obligado a la política a hablar de cambio climático sería bueno difundir buenas prácticas tanto públicas como privadas que visibilicen ejemplos positivos e inspiradores es necesario concretar los discursos por medio de acciones llevadas a la práctica que sean identificables para la sociedad para comunicar la emergencia climática se necesita un espacio de calma y hoy en política hay un trasfondo de bronca continua que lo dificulta la actual situación de cambio climático hace necesario un mayor desarrollo de la responsabilidad humana apenas conocemos la adaptación real y práctica que como individuos debemos acometer para equilibrar nuestro día a día al contexto de emergencia climática o por último y con esta frase ya me despido cada vez existen menos posibilidades para eludir el tema bueno pues espero que nos veamos pronto y os agradezco vuestra presencia y atención muy bien muchas gracias Carmen también por ceñirte también al tiempo y por ser tan clara y a la vez algo provocadora en tus últimas frases pues nos remueves un poco que debemos como siempre que debemos hacer he estado mirando a ver si había alguna pregunta y en ausencia de preguntas como cierre un poco de esta primera sesión yo tenía una que os la lanzo sobre todo a los que habéis intervenido para que penséis y si queréis brevemente comentarla o si os surge alguna reflexión al respecto recordaréis el famoso decálogo que salió en su día sobre cómo comunicar el cambio climático un decálogo al que se suscribieron decenas de medios de comunicación y demás a fecha de hoy que pensáis de su cumplimiento se ha cumplido se ha acatado pensáis que hay algunas mejoras ha supuesto el propio decálogo una mejora en esta comunicación del cambio climático si tenéis mira ya Cristina levanta la mano cuando quieras Cristina si levanto la mano porque esto es algo que se está estudiando desde el observatorio de comunicación y cambio climático se presentará dentro de poco el informe y es algo que se está estudiando como se han ido cumpliendo estos 10 criterios pero fíjate yo tengo una sensación con ese decálogo que además me ha venido a la cabeza también antes escuchando cosas que se planteaban y es lo rápido que va todo generalmente ha sido una constante creo que lo decía Paco Edas ha sido una constante es decir en los programas políticos en los programas electorales en los debates electorales en las campañas electorales el cambio climático ha sido gran ausente fijaros lo que ha pasado en Alemania en Alemania ahí va ya varios estudios que han monitoreado la campaña electoral alemana y el tema al que más tiempo se ha dedicado en debates en declaraciones públicas en conversaciones públicas de toda la campaña electoral alemana ha sido precisamente al cambio climático y a las políticas ambientales no solamente eso sino que no sé si veríais la noche electoral alemana yo como politóloga es una cosa que me apasiona una vez que se empiezan a conocer los resultados hay un debate televisado donde los candidatos de cada partido se juntan y públicamente empiezan un poco a esbozar sus primeras líneas estratégicas para hacer alianzas que luego permitan conformar gobierno eso se le llama el elefante gunden bueno pues en ese elefante gunden del domingo pasado todos los partidos con la única excepción de quien ya sabemos pero todos los partidos hicieron alusión a los compromisos o a las demandas que piden a los demás sobre cambio climático por lo tanto ojo porque esto está cambiando tenemos además datos de estudios sociológicos que nos dicen que el tema está ya muy presente en las conversaciones públicas cada vez más y yo creo que una gran muestra ha sido esto que ha pasado en Alemania por lo tanto ¿qué ocurre con ese decálogo? primero en concreto lo sabremos cuando el estudio se presente pero en segundo lugar probablemente se habrá quedado ya desfasado y habrá que actualizarlo porque las cosas han ido afortunadamente muy rápidas muy bien muchas gracias Cristina por adelantarnos esa información que bien esto realmente es como galopar en la comunicación del cambio climático nunca se acaba nunca se está del todo al día y no solo en la ciencia los eventos extremos sino luego la comunicación los decálogos de cómo comunicar y las elecciones que van trayendo nuevos políticos nuevas orientaciones y volver a comunicar en fin esto es ciencia en acción realmente no sé si alguno queréis hacer algún comentario más sobre el decálogo Paco muy rápidamente yo claro es muy difícil saber cuando tú tienes una realidad que es como los medios de comunicación tratan el tema hasta qué punto uno puede adjudicar los cambios a un a un incentivo concreto o un o un input concreto pero lo que yo sí que percibo es que el cambio climático se trata cada vez mejor y a mí algo que me parece muy importante es que hemos pasado de hablar solo de las consecuencias del cambio climático que prácticamente era 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 el discurso era hablar de los impactos de los riesgos de todo lo negativo que nos iba a traer el cambio climático y de ejemplificarlo además y focalizarlo mucho en el sistema natural a a una visión mucho más amplia en la cual ya hablamos de causas y hablamos de soluciones y a mí esto me parece que es interesante estamos entrando y yo creo que el caso alemán es muy muy ejemplificador en ese sentido en el debate de las soluciones de las salidas de las alternativas y aquí es donde realmente quizá vayamos a estar menos de acuerdo aquí va a haber menos unanimidad que cuando se habla de por ejemplo de impactos pero realmente es el principio del saltar a los cambios ¿no? el hablar de soluciones de posibles soluciones alternativas respecto al cambio climático tanto de adaptación como de mitigación yo creo que sobre esto también nos podrá comentar Gemma Teso que está encabezando el observatorio y que este sábado hay un trabajo de actualización pero quisiera Fernando si me lo permite darle el paso a María porque tenía otra para las 12 si pudiera ya compartir un poco perfecto sí adelantamos corre María brevemente para quien no la conozca es presidente de la APIA de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental cuando quieras Muchas gracias Fernando y muchas gracias Rogelio por la invitación disculpadme que no me pueda quedar toda la sesión pero bueno tenemos ahora bastante vorágine de actividades y tengo que irme a otra jornada quería comentar dos ideas que me parecen vamos bastante importantes de lo que recoge el trabajo que habéis realizado que me parece fabuloso y luego un reto que nos queda por delante en el informe se apunta que el uso de las imágenes es bastante importante en prensa y se están eligiendo las más numerosas cuando se ponen unas imágenes son las de cercanía tanto en espacio como en tiempo eso es fundamental porque yo creo que estamos acercando el problema del cambio climático a los ciudadanos a su entorno más cercano y a su tiempo durante mucho tiempo hemos utilizado en prensa en medios escritos y audiovisuales la imagen del oso polar y bueno nos puede llevar a mover cierta sensibilidad y bueno pues crear unos sentimientos positivos pero eso nos aleja del problema yo creo que esas imágenes al final suponen que eso es algo que les pasa en otra zona del planeta y que no nos afecta entonces acercar con las imágenes el problema yo creo que va a ayudar a comprenderlo y a ponerlo bueno pues mucho más delante de nuestros ojos porque quizás la única forma que tenemos de movilizar a la gente es decirles que efectivamente les va a pasar a ellos ya no es cuestión de nuestros hijos sino que nos está pasando en la puerta de nuestra casa y esa es la segunda idea que yo creo que tenemos que dar el paso como decía ahora Paco es el momento de las soluciones bueno pues el periodismo está apostando por un periodismo de soluciones yo creo que se está haciendo cada vez más esa nueva concienciación aparte de informar y formar los periodistas estamos creando también esa conciencia y estamos dando cabida a seguramente actividades proyectos que pueden servir de buenos ejemplos para los demás no solamente en un punto concreto del planeta sino grandes ejemplos que se pueden replicar y que yo creo que el periodismo bueno pues puede contribuir a dar ese nuevo aspecto que son las soluciones del cambio climático y yo creo que el reto que tenemos por delante es precisamente comunicar para todos y todas cuando escribimos y cuando hacemos piezas audiovisuales nos dirigimos a un público muy amplio a un público científico a un público técnico a un público político a empresarios a gente que toma decisiones y a gente de la calle que va al supermercado todos los días bueno pues el reto que tenemos por delante de los periodistas es precisamente comunicar para todos entonces yo creo que ahí es donde bueno pues tenemos que fijarnos y poner mucho la atención porque no podemos dejar a nadie fuera y yo creo que ese es el reto que tenemos el cambio climático nos va a afectar a todos en mayor o menor medida y seguramente va a tener más desigualdades pero yo creo que tenemos que implicar a todo el mundo para que nadie se quede al margen independientemente de esa afección y bueno esas eran las dos ideas y el reto que nos queda por delante muchas gracias Fernando bueno gracias a ti María y gracias por aportar esa mirada desde tu ámbito suerte con la siguiente reunión no creo que sea tan buena como esta y seguiríamos seguimos con los ponentes tenemos tenemos varios todavía pendiente de momento no veo por aquí a Uralde que era el que le correspondía por secuencia y mientras vemos si se conecta o si ha podido finalmente asistir le daría paso a Gema Teso Gema Teso Alonso es coordinadora del observatorio de la comunicación del cambio climático ella es profesora de la Universidad Complutense de Madrid así que cuando quieras Gema muchas gracias muchas gracias Fernando buenos días a todos y quiero agradecer y dar la enhorabuena fundamentalmente a los autores del informe a Rogelio por esta iniciativa y por encabezar y liderar un proyecto de esta naturaleza que se continúa en el tiempo a Paco por su visión sobre las representaciones sociales tan importantes para saber por dónde tenemos que orientar la investigación en comunicación porque lo importante es ver también la comunicación como un elemento transformador sobre todo para crear conciencia y movilizar a la acción a Cristina por el prólogo y a Carmen por ese trabajo fantástico que nos ayuda a ver cómo el cambio climático también está en la agenda de los políticos y en el debate electoral y cómo se relaciona con la comunicación política si nos importa voy a hacer un inciso antes de entrar a comentar la presentación de este informe en relación con la pregunta que ha hecho Fernando en torno al decálogo decir que desde el observatorio o una de las razones por la que se montó el observatorio es porque este decálogo que impulsó Cristina y que impulsó ECODES que impulsó y con el compromiso también toda la organización especialmente también Víctor se puso en marcha se firmó por parte de 80 medios y el observatorio nace para ver exactamente la capacidad que tiene en este caso la intervención cuando se habla de la mejora de la comunicación cómo esa herramienta ha contribuido a la mejora de la comunicación y qué cambios se observan entonces el observatorio no solo hace seguimiento de medios sino que evalúa la calidad de la comunicación y lo hace en torno a las 10 variables transversales del decálogo en este sentido decirte Fernando que en el informe del año 2020 el seguimiento de la comunicación del año 2020 publicado en el año 2021 apreciábamos que en torno a todos los puntos del decálogo se había producido una mejora en la comunicación en el que menos en el de relacionar los fenómenos meteorológicos extremos con el cambio climático porque en ese año no se produjeron pero sí sobre todo muy importante comunicar las causas algo que antes no se hacía y sin embargo en el decálogo es un principio que está y es un principio que se ha seguido haciendo otra carencia que detectábamos es que no se explicaban las causas del cambio climático suficientemente ni se favorecía el uso de una terminología específica que mejorara la comprensibilidad del fenómeno a todos y todas las implicaciones sociales económicas ahí seguimos teniendo una carencia este año estamos haciendo el seguimiento de 2021 y publicaremos como bien ha dicho Cristina próximamente un informe a comienzos de 2022 el decálogo se va a renovar este próximo día 2 sábado día 2 porque cambian mucho las circunstancias y tenemos una convocatoria en la que hemos invitado os hemos invitado a todos los expertos a participar y en relación con lo que hablabas con lo que hemos estado comentando y el tema que nos ocupa hoy que es la presentación de este informe a mí lo que me ha gustado mirar detalladamente ha sido ver lo que une en este caso a las percepciones del cambio climático desde el espectro progresista y del espectro conservador entonces mirando el informe que presentaste Rogelio que presentasteis del espectro conservador he visto que hay elementos que unen o que son puntos de conexión también con la mirada progresista aunque la mirada conservadora está muy centrada en la economía es verdad que se habla de fomentar el empleo local de favorecer las energías locales de también los impactos en la FABULUD la necesidad de potenciar el IMAX de Masí sobre todo en el desarrollo industrial la seguridad energética y también hay un mensaje muy coherente muy práctico y muy a corto plazo aquí vemos diferencias por ejemplo con las necesarias transformaciones que se plantean desde el punto de vista progresista hay un discurso que es el discurso más socialdemócrata que apuesta en este caso por todas esas transformaciones pero no solamente por la adaptación económica en el corto plazo sino por transformaciones que pueden ser más o menos profundas teniendo en cuenta toda esa diversidad del arco progresista entonces ¿en qué momento tenemos que empezar a cambiar desde la comunicación también de la comunicación política para conectar o para inducir un cambio o una transformación social? Aquí la obra de Santiago Hitejero a la que alucís también en el informe porque es una de las más referidas por el espectro progresista hace una autocrítica dice la izquierda no ha sido capaz de combatir la conquista ideológica de la sociedad por parte del neoliberalismo es decir esa conquista también se ha logrado en los medios de comunicación entonces nos estamos en la parte del estudio que presenta en este caso Paco nos habla o nos dice de cómo la información o la vulnerabilidad ante lo que emiten los medios la información la sobreinformación pero la sobreinformación con una gran cantidad diversidad de datos fragmentados dispersos que desorientan los malos entendidos existentes en torno al fenómeno también son elementos que unen a los dos espectros políticos y en este sentido hablábamos de cómo hay que comunicar para favorecer o para pasar a la acción la cuestión es por ejemplo tanto a la audiencia progresista como a la audiencia conservadora hablan sobre los jóvenes ponen en valor la lucha de los jóvenes bueno pues vamos a ver dónde hay un freno en este caso para pasar a la acción siendo los jóvenes como se sabe por los estudios demoscópicos que son los mejores informados los más conscientes de su propio riesgo ante el cambio climático bueno pues ahí nos encontramos con este tapón que señalan también Tejero y Santiago que es como el no liberalismo digamos busca la complicidad y ha conseguido la complicidad como sabéis yo llevo trabajando con jóvenes temas de cambio climático soy profesora activo en trabajos de innovación con ellos y cuando tú preguntas a un joven entre 16 y 18 años qué es lo que más le gusta por ejemplo de la ciudad en la que vive dice que le gusta mucho viajar ir al centro de la ciudad pero no hablan de los museos hablan sobre todo de las tiendas cuando les dices qué les apetece o cuál es su leitmotiv a corto plazo sobre todo hablan y refieren mucho a los coches a la importancia de la ropa es decir estamos educados en una sociedad de consumo entonces lo que plantea o se plantea en el foro de DAPOS de estar en un capitalismo o tornar a un capitalismo ecológico es tornar otra vez a medidas cortoplacistas y ahí se encuentra una diferencia con el espectro progresista que busca más una transformación social porque evidentemente aunque imaginemos que en un futuro logramos sostener o combatir o parar o dejar de emitir vamos a ser capaces de sostener la biodiversidad vamos a ser capaces de sostener todos los recursos naturales necesarios para alimentar a la población teniendo en cuenta el nivel de consumo que tenemos hoy en día entonces todas estas cuestiones nos las tenemos que plantear porque la lucha en este caso para favorecer el cambio de conducta la comunicación es un elemento clave puede competir me pregunto el discurso en este caso a favor de las políticas que permiten la resiliencia la adaptación que permiten una transformación en cuanto a nuestros comportamientos de consumo pueden competir o están compitiendo con todo el poder de la seducción de toda la información que llega a través de los videoclips a través de las películas de ficción que los contenidos de ficción tenemos que analizarlos también muy detenidamente y a través de la publicidad toda esa imagen del éxito asociado al consumo que perciben los jóvenes educados como consumidores al igual que nosotros ¿podemos competir con ella desde el discurso informativo de los medios o es necesario dar un paso más? Se señalan o en este caso se comentan en el informe la importancia de comunicar los beneficios de la acción colectiva yo creo que eso es una gran aportación hay que hablar sin pudor de decrecimiento de cómo podemos ser felices con menos de cómo la economía puede girar en lugar de obtener o tratar de pensar que la felicidad viene del consumo de bienes materiales pues pensar que podemos hacer usos de servicios que nos hagan la vida muchísimo más placentera y digamos que mejor en las condiciones de todos sin necesidad de estar en esa maquinaria enganchados al consumo de bienes y de materias primas que son imposibles de sostener globalmente y por otro lado necesitamos también ver cómo para pasar a la acción podemos obtener satisfacción por nuestro comportamiento hablaba Paco de la autosatisfacción peligrosa realmente lo es ahí tenemos el ejemplo de pensar que reciclar es suficiente para combatir el cambio climático cuando realmente el reciclaje pues sabemos todos que tiene muy poco impacto a la hora de reducir en este caso las emisiones de CO2 entonces yo lo que con esto concluyo quiero lanzar es una propuesta y es analizar que trabajemos los investigadores de las ciencias sociales en el análisis del origen de esta disonancia cognitiva entre haber sido educados en una cultura consumista propia endémica del sistema capitalista y cómo podemos en este caso esa cultura consumista analizarla muy bien para ver en qué choca exactamente con los cambios de conducta que tenemos que afrontar solamente haciendo luz sobre esto podremos ver cómo podemos combatir lo de los dos medios pero aquí necesitamos hacer un gran trabajo con científicos también del ámbito social con psicólogos psicólogos a nivel individual y también psicólogos sociales y también sociólogos políticos es decir necesitamos trabajar juntos para también desmitificar este paradigma del bienestar social asociado al crecimiento económico y esa antinomia tan perversa y tan dañina que contrapone el crecimiento económico asociado al bienestar social frente al medio ambiente es decir como si el medio ambiente fuera un lujo del que podemos prescindir afortunadamente no es así las políticas europeas nos están marcando claramente la dirección y la transición ecológica y en este caso el discurso y el enmarcado político tan predominante nos dice que los políticos por primera vez se están ocupando en este caso de afrontar las medidas económicas hacia la transición el riesgo está en quedarnos solamente en esa transición que sea hacia un capitalismo ecológico sin transformar las bases que nos permitirían lo que es desarrollar un sistema sostenible para todos los habitantes del planeta en este siglo gracias gracias Gemma la verdad es que ha sacado un montón de temas que daría para mucho debate desde la educación la acción el bienestar el desafío al sistema consumista en el que hemos estado implicados cómo combatirlo cómo hablarlo bueno gracias le daría la palabra a Joaquín Nieto que ha sido mencionado anteriormente como director de la oficina de la organización internacional del trabajo la OIT que tiene ahí su logo detrás de él cuando quieras Joaquín muchas gracias gracias a vosotros Jolín por este informe tan interesante el tema es 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 importantísimo y resolver este asunto es resolver la mitad de la cuestión que tenemos por delante para evitar un cambio climático catastrófico y un colapso socioambiental de nuestras sociedades que son riesgos reales que tenemos ahí y si no resolvemos estos asuntos que habéis planteado no lo haremos así que toda la reflexión es muy interesante claro pensando en el ámbito progresista pues eso que ha dicho Paco las primeras observaciones que hacía Paco son claves la distancia entre las ideas hechos para alcanzar eso que se pretende con las ideas y la distancia entre la exigencia ética y la práctica cotidiana eso es un asunto que hay que resolver y que no es nada fácil de resolver yo llevo toda mi actividad en el mundo ecologista como yo estaba de responsable en un sindicato yo le decía a mis colegas ecologistas de ecologistas en acción y otros es que trabajo entre no convencidos o sea mi actividad está entre no convencidos y eso me ha enseñado muchas cosas me ha enseñado por ejemplo que todas estas contradicciones tienen que ver con ¿cómo lo diría? bueno cuando me decía eso yo llevaba 30 años en el sindicalismo y decía me he dedicado 15 años a luchar para que los trabajadores ganen más y los otros 15 para que no se lo gasten o sea que muchas de las demandas reales interesantes y necesarias que se tienen desde el mundo progresista es para que la gente pueda tener más ingresos pueda tener más recursos pueda tener más prosperidad pueda tener más bienestar que se traduce luego pues sí en una casa mejor en una en una movilidad mayor es la conquista de la movilidad que la gente pueda viajar toda esta gente incluso la gente que es más ecologista y que nos sigue ve los viajes como algo fascinante como algo positivo como algo entonces por un lado está todo ese impulso positivo y luego está la realidad de que la materialización de ese impulso positivo tiene todos los problemas ambientales que tiene esto es una contradicción de fondo muy profunda que tiene que ver luego con otras contradicciones en las propias personas entonces todo esto hay que entenderlo por la dificultad para poder manejarlo la otra pues que comunicamos que el espectro progresista como líderes o sea los líderes políticos los líderes sociales los líderes mediáticos esto es un espectro al que hay que comunicar y convencer e influir luego está otra dentro del mundo informado en realidad no estamos refiriendo siempre a la gente y no estamos refiriendo a nuestros campos a la gente informada dentro del mundo informado hay personas informadas que sin ser los grandes líderes sí que toman muchas decisiones cotidianas o influyen mucho en las decisiones políticas cotidianas me estoy refiriendo a los delegados sindicales a los responsables de sindicales de una federación o de otra federación en las organizaciones sindicales a concejales en los ayuntamientos a personas que están en un estatus intermedio pero que son claves en la toma de decisiones e incluso en la influencia de los líderes y que a veces son las que hacen la transmisión entre lo que sucede más en ámbitos más básicos y las decisiones que hay que tomar y a veces son más impermeables al cambio porque saben las dificultades que tiene manejar y gestionar el cambio y se resisten incluso cuando desde las instancias superiores se da una orientación de cambio hacia más compromiso ambiental o al contrario perciben más el impulso de abajo y son más exigentes desde el punto de vista de que los líderes sean más comprometidos con las exigencias de abajo pero no todo va en una dirección puede ir en las dos direcciones simultáneamente y a veces la resistencia de abajo de la sociedad al cambio se transmite a través de este intermedio este intermedio es clave en cualquier comunicación y es al que hay que dirigirse clave en cualquier comunicación luego están las personas informadas y el público en general claro la buena comunicación es aquella que habla en canales es decir que habla para todos los canales y que la gente en función de su conocimiento de su preocupación etcétera lo pone en un canal lo que está oyendo lo interpreta y todos reciben mensaje aunque el mensaje que reciban sea distinto eso es muy difícil de hacer Fernando lo hace divinamente por ejemplo pero sí porque además introduces cuestiones científicas que son muy importantes Cristina está también desde su ámbito más político está mostrando capacidad de poder hablar en canales muy interesante pero esta comunicación es clave entonces todo esto y luego el proceso es muy dinámico el proceso que estamos viviendo en ese proceso coexisten tendencias inversas tendencias contradictorias y coexisten a la vez porque la propia realidad coexisten esas tendencias o sea tienes una oportunidad de hacer algo positivo la recuperación económica y social ahora y esa misma oportunidad puede ser un problemón medioambiental inmenso depende de cómo se haga entonces coexisten oportunidades y riesgos y otro problema que hay es se recibe en comunicación o sea si dices que hay que hacer positivamente hay que hablar de las oportunidades no en comunicación tal como son las cosas si tú das en positivo si tú das buena noticia no sale directamente entonces no es lo mismo el esfuerzo comunicativo que se haga que luego la capacidad de escucharlo o el público no escucha no escucha que algo va a ir bien que algo no escucha cuando y los medios además están generando toda una cultura de escuchar solo lo que tiene impacto y tiene impacto lo negativo y esa es una realidad que hay que contemplar entonces y a todas estas realidades lo que es especialmente sensible es precisamente el espectro progresista que es el que habéis estudiado entonces claro las herramientas que habéis puesto ahí esa capacidad de discernir y separar uno, dos, tres, cuatro de separar las realidades es imprescindible porque la realidad no es así en la realidad está todo junto amontonado y que funciona de manera coetánea entonces el esfuerzo intelectual que habéis hecho aquí de poder separar eso que funciona de manera simultánea en la sociedad de poder separarlo y a partir de ahí sacar lecciones de cómo comunicar pues es muy de agradecer y es muy importante siempre que no pensemos que la sociedad funciona así con esos estratos esas son maneras de comprender qué es lo que está pasando en la sociedad entonces yo creo que esto va a cambiar ahora mismo va a cambiar todos estos que estamos viviendo va a cambiar porque el escenario que hay este post-covid de recuperación con esa gran inversión en mitad de la transformación digital y de la transición ecológica y energética nos lleva a un cambio de época y nos lleva a un cambio de época muy rápido muchas de las reflexiones que tenemos aquí nos van a cambiar y nos van a cambiar muy rápido y probablemente nos vamos a ubicar más en el territorio que ha marcado Gema que es un territorio muy complejo porque el por ejemplo el debate sobre el decrecimiento y aquí lo voy a dejar que hay o sea que se necesitan otros instrumentos para analizar la creación o destrucción de riqueza por parte de la sociedad es absolutamente imprescindible pero que sea tan fácil hablar del decrecimiento habrá que repensarlo habrá que pensar otros pues crecimiento porque habrá que crecer en las cosas habrá que crecer en cuidados habrá que crecer en educación y no todo es inmaterial y habrá que decrecer o dejar absolutamente todo lo que significa consumo de recursos naturales y recursos energéticos pero claro el decrecimiento también dicho así un decrecimiento de dos puntos significa un impacto brutal de llevar a la pobreza millones de personas de desempleo millones de personas de generar una crisis exeambiental van a ser terribles va a ser un retraso un retroceso como sucedió en 2010 entonces las cosas en realidad son un poquito más complejas pero todos los debates que Gemma ha planteado sobre el que las cosas nos conducen hacia un colapso socioambiental y que hay que cambiar todo el sistema de valores de mercado hay que ir a una eficiencia hay que ir a un consumo menor ahí no está resuelto como hacemos el discurso y la práctica para poder ir hacia eso está la pregunta pero tenemos muy muy poco de la respuesta y ahí es donde habría que profundizar claro si no tenemos las ideas y las respuestas como las comunicamos muy bien Joaquín muy interesante y ya además has entonado un cierto cierre a algunas de las preguntas mencionando lo que a su vez Gemma había retomado en fin nos vamos acercando al final y no hay muchas preguntas solo he leído una reflexión de José Luis Piñuel que nos dice que el desarrollo sostenible podría ser sostener el crecimiento y que resume muchas de las contradicciones aludidas por Paco por Gemma yo os quería lanzar una especie de pequeña breve pregunta final así de reflexión porque este informe es en realidad la cara progresista del informe anterior que se dedicó a la audiencia conservadora mirando a los dos o por lo menos pensando estos dos tipos de audiencias me pregunto si pensáis que hay que tratar de forma diferente a cada audiencia si hay que buscar por el contrario una narrativa común o si hay que buscar una narrativa específica para cada audiencia si hay que tender a un lenguaje neutro ¿qué opináis? brevemente porque vamos un poco fuera de horario aunque arrancamos con un poco de retraso pero si tenéis algún comentario alguna reflexión sobre esta pregunta de las dos audiencias y una única narrativa o dos narrativas alguien que se anime Gemma adelante yo quería comentar que a mi modo de ver que es con lo que he comenzado creo que tenemos que generar una narrativa basada en los puntos de encuentro sé que se ha señalado aquí por parte creo que era Carmen decía es que en este clima de crispación el debate político que hay en España tan extraordinariamente crispado parece difícil pero yo creo que hay que orientar o hacer un relato de todo lo que tenemos que ir por delante del desafío que tenemos que ir por delante pivotando en este caso sobre los elementos que unen a las audiencias de ambos espectros pero también no desaprovechar la oportunidad para cuestionar en este caso los errores del sistema que nos han llegado a la situación en la que nos encontramos tal y como señalaba Joaquín evidentemente pues no podemos establecer de repente políticas económicas para provocar un decrecimiento de dos puntos pero evidentemente habrá que decrecer en el consumo de todo lo que tiene que ver con materias primas y crecer por ejemplo en los cuidados en toda esa economía ligada a los cuidados y a los servicios y esa batalla los medios de comunicación las redes sociales los comunicadores como Fernando que yo ya no sé qué más puedes hacer estás todo el día luchando y trabajando por esto y ahí el reconocimiento de todos entonces los comunicadores yo creo que estamos o somos o sois fundamentalmente la infantería es decir son los que vienen a crear conciencia del problema y esa conciencia es la base sobre la que después pueden ser efectivas las medidas que se propongan y la gestión más o menos adaptada pero tenemos que tener en cuenta eso que el imaginario social está colonizado por una cultura basada en el consumo y eso va a costar mucho tiempo revertirlo está claro muy bien yo creo que es muy importante el énfasis en los puntos comunes que tú haces Gemma y quizás sea uno de los mensajes que nos podemos llevar a casa hay otro aspecto que también el propio Joaquín mencionó cuando hablaba de comunicar en canales a veces en la comunicación uno es capaz de simultáneamente como quien emite en estéreo pues emite una información que puede ser captada por esos distintos canales lo que pasa es que eso requiere una virtud que no todos podemos alcanzar o no en todas las circunstancias es fácil dirigirnos simultáneamente a varios canales porque somos capaces de hablar en estéreo o de comunicar información que puede ser leída en distintas intensidades bueno para ir cerrando hay dos palabras pedidas y si os parece con estas dos cerraríamos Paco y después Cristina cuando quieras Paco gracias Fernando muy rápido yo creo que en parte también tu forma de comunicar la condición el canal que estás usando que al final va dirigido a una audiencia entonces yo entiendo que en ocasiones desde luego lo ideal es este sistema para cuando son canales muy amplios de audiencias muy amplias ese sistema multicanal en estéreo es perfecto pero es verdad que también hay muchas ocasiones en que los canales son específicos para un tipo de audiencia entonces ahí sí que es útil precisamente tener una serie de narrativas específicamente preparadas para el tipo de audiencia que tienes por eso yo creo que ese tipo de ejercicios son interesantes porque realmente hay audiencias que están en puntos distintos con sensibilidades distintas con filtros culturales diferentes y que hay que dirigirse a ellas entonces yo por ejemplo a mí me preocupa de la audiencia progresista por ejemplo la tendencia al desánimo al derrotismo al ya no hay nada que hacer esto es imposible y yo creo que ahí hay que de alguna manera pues tratar de dar algún tipo de mensaje de que hay que seguir intentándolo de que no nos podemos rendir y también otro mensaje que me parece muy importante es el de que al final los cambios no ocurren de forma simultánea porque el conjunto de una sociedad cambia sino que hay precursores hay gente que va por delante que tiene capacidad de riesgo que tiene capacidad de probar cosas nuevas que son estos que en la literatura en la zona del cambio social llaman los early adopters y que este es un papel muy progresista potencialmente muy progresista el de ser early adopter el de ir por delante el de ir marcando posibles formas nuevas de hacer las cosas y arrastrarlo a un conjunto más amplio de la sociedad Muchas gracias Paco y bueno acabamos con la prologuista Cristina empieza y cierra si os parece Bueno, acabas tú acabas tú como moderador que eso va de la competencia de los moderadores Bueno, antes de que hable Cristina perdóname permitís una cosa que es clave y lo de las narrativas en este tema que hemos tenido de la subida del precio a la luz hay una cuestión que no hemos nadie ha dicho ni hemos podido decir y hay que tener una narrativa sobre ella la energía está a un precio absolutamente barato tirado respecto a lo que la energía cuesta la energía cuesta muchísimo más de lo que se está pagando por ella hay unas externalidades que no están internalizadas y si se internalizaran el coste se multiplicaría por 4 o por 5 y hay que tener una narrativa para poder contarlo porque no hemos podido contarlo ni se puede contar y como esto hay otras cosas ahí lo dejo Gracias Joaquín cierto venga Cristina dale que cerramos no pues muy bien esa línea que decía Joaquín comentaba antes Gemma tenemos que comunicar sobre puntos comunes yo creo que por lo menos todos los que estamos aquí que llevamos ya muchas horas de vuelo todos aunque sea casi de manera intuitiva ya eso de alguna forma te va saliendo tú sabes cuando hablas frente a un foro de empresarios o cuando hablas frente a un foro de estudiantes de la universidad que van a montar Fridays for Future es decir tú sabes más o menos con qué audiencia estás hablando otra cosa cuando te metes en medios de comunicación donde efectivamente las audiencias son más generales o más plurales y ahí tienes que modular el discurso yo creo que hasta ahí tenemos pocas dudas pero yo quería plantear una cuestión disruptiva aparte de la que decía la Joaquín otra en el mismo sentido que creo que es donde estamos y que este informe no ha podido abordar porque todo esto va cambiando muy rápido pero que probablemente los siguientes informes sí que tendrán que abordar el cambio climático no tiene ideología el cambio climático es el que es están ahí las gráficas están ahí la ciencia nos lo contáis los científicos Fernando cada día mejor fenomenal pero la transición ecológica sí que la tienen porque hay muchos modelos diferentes de hacer una transición ecológica y se puede hacer una transición ecológica desde criterios progresistas y desde criterios conservadores digo por seguir la terminología de los propios informes y allí va a haber una batalla ideológica y una batalla política por lo tanto si la comunicación del cambio climático consiste en comunicar qué es el cambio climático y qué efectos produce efectivamente podemos caminar como hasta ahora intentando encontrar valores comunes intentando encontrar puntos de apoyo y yo creo que lo vamos consiguiendo cuando la comunicación sobre el cambio climático consista en cómo comunicar la transición ecológica ahí vamos a tener posicionamientos ideológicos diferentes que vamos a tener que enfocar de forma distinta entonces seamos conscientes de esto para poder abordarlo en toda su complejidad que va a ser mucha Muy bien Cristina la verdad muy interesante esa matización porque es cierto que hay cosas que son más asépticas neutras y admiten una única narrativa como la ley de la gravedad pues el calentamiento atmosférico pero luego cuando lo traducimos a la política a la acción social pues esto ya claro una audiencia más conservadora progresista puede requerir distintas narrativas y adecuar el mensaje bueno pues estamos llegando al final yo no sé si Rogelio quieres decir unas últimas palabras de cierre La verdad que agradecer una vez más a una de las personas que habéis participado creo que se abren aquí otros elementos de debate que siguen interesantes y bueno me quedo con esa alusión que ha aparecido en varias ocasiones de indagar sobre lo que une que es sobre lo que estamos trabajando ahora y que bueno me parece que es un pasito más que se puede dar gracias a todo y a ti Fernando por acompañarnos Pues muy bien pues gracias Rogelio por empujarlo gracias a todos y todas por haber estado hoy aquí y creo que nos vamos enriquecidos con esta mirada múltiple a un problema complejo que es comunicar el cambio climático muchas gracias hasta luego hasta luego gracias 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 a todos Gracias por ver el video